Música Bueno a todas las personas que se congregan aquí en el Parque de la Marimba Muchas gracias y les deseo de verdad en nombre propio todas las bendiciones del mundo Un 2015 lleno de amor, lleno de salud, lleno de prosperidad Y por supuesto que mejor momento en donde todos compartamos también Ofreciendo algo de nosotros para los que menos tienen 1, 2, 3, vamos Ahí tienes el muñequito Vamos a ver Aquí comenzamos con esta rocha Si vamos a corroborar que no eres el objetivo del nuevo presidente En esta rocha atrás Ahí está el muñequito No se viene, go No se viene, no se viene, go